Este anime comienza con un temblor que asustó a un pueblo entero. La gente se asustó por este acontecimiento. Dicho temblor provocaría un derrumbe en varios sectores, y una colina poco a poco se fue cayendo. En la ciudad laberinto de Nagan, nos presentan a Juno, la garra distante. Ella asistió a una academia para recibir clases especiales. El maestro explica acerca de las artes habladas, las cuales son técnicas que llenen la capacidad de alterar diversos fenómenos naturales mediante la voluntad inherente de las palabras. Independiente de la raza o el sistema lingüístico del hablante. Las artes habladas solo pueden usarse en el mundo humano, y no actúan igual en el mundo de los visitantes. Mientras la clase se desarrollaba, Juno se fijaría en una chica. Ella se dio cuenta, y Juno rápidamente apartó la mirada. Después de clases, la chica alcanzaría a Juno, preguntándole si tendría el día ocupado. Juno le comenta que no, y le preguntó qué necesitaba. La chica le pidió a Juno que le enseñara acerca de las artes impulsoras. Esto sorprendió a Juno, y la albirna comenta que le salen muy bien las artes impulsoras. Juno no le quedó de otra que aceptar la propuesta. Nos cuentan que la ciudad laberinto de Naegan, la ciudad de estudiantes, y la ciudad de exploradores, se construyó alrededor del centro del gran laberinto de Kiyasuna, el autoproclamado rey demonio. Cambiamos de escena a un grupo de aventureros que luchaban contra un robot. Entre todos combinaron sus ataques, y trabajaron en equipo para poder atravesar los circuitos del robot. Logrando vencerlo, ninguno de ellos podía creer que dicho robot llegara hasta la ciudad, y deducen que pudo haber entrado porque perseguía a un bandido. El robot volvió a encenderse, y los aventureros trataron de sellarlo. Mientras tanto, vemos a Juno enseñándole a la albina a cómo usar las artes impulsoras. Ambas practicaban sobre una piedra, recitando el conjuro. Esto hizo que la piedra pudiera levitar. Conforme pasaba el tiempo, Juno se fue encareñando con la albina, y ambas aspiraban a un futuro juntas como aventureras. Ahora que el rey demonio fue derrotado, el objetivo de Juno era poder explorar el laberinto y conseguir las reliquias que se han perdido durante el conflicto con el rey demonio. Un día, mientras Juno y su amiga caminaban por las calles del pueblo, fueron afectadas por el temblor, el cual ocasionó derrumbes por la ciudad. Muchas personas resultaron heridas, y algunas otras fallecieron. Una extraña luz apareció ante Juno. Se trataba del mismo robot de antes, el cual acabó con la vida de la albina ante los ojos de Juno. Juno se quedó viendo la escena totalmente perturbada, y salió huyendo cuando el robot trató de matarla. A pesar de todo, el robot pudo alcanzarla, y un grupo de monstruos salieron de entre los escombros para emboscar. Juno desesperada salió huyendo a las afueras, logrando contemplar cómo la ciudad estaba envuelta en llamas. Juno cayó de rodillas totalmente traumatizada, diciendo que ella debió morir, y no su compañera. Nadie entendía qué fue lo que había sucedido en aquel pueblo. El legítimo rey demonio estaba muerto. Pero a pesar de eso, los conflictos aún no se terminaban. Juno lloraba desconsolada viendo las llamas. En ese instante escuchó un ruido cerca al voltearse. Miró a un robot. Rápidamente usaría las artes habladas y acabó con el robot de un solo ataque mágico. Juno se preguntó por qué el robot murió tan fácil. Se acercó a la máquina, confirmando que estaba destruida. Juno se culpó a sí misma de la muerte de su compañera, ya que de haber sabido que podía destruir a los robots, no dudaría en salvarla. Más robots aparecieron en la zona para emboscar en grandes grupos a Juno. Ella molesta, usaría sus artes habladas, y acabó con cada horda de robots que se cruzaba. Sin embargo, terminó de rendirse y dejó de atacar, pues quería morir al no soportar el peso de la muerte de su compañera. En ese momento, uno de los robots fue rebanado por la mitad por una espada. El resto igualmente fue rebanado al mismo tiempo. Juno no entendía qué había ocurrido. Sintió una presencia cerca, y al mirar a su costado, vio a un chico sentado. Este le preguntó a Juno si le gustaba morir. Ella no sabía qué responder. El chico le explica que a partir de ahora, los humanos se van a divertir. Cuando todo desaparezca, cada uno podrá ir donde desee y hacer lo que desee. Juno miró el corte de los robots, y se daría cuenta de que era demasiado perfecto. Luego miró la espada del chico, y se daría cuenta de que había algo que no encajaba. Le preguntó al chico si acaso es un visitante. El chico lo afirmó, y bajó hasta la ciudad, venciendo a cada robot. Aquí Juno se enteraría de que los robots también existen en el mundo de los visitantes, y son llamados golems. Juno le preguntó cómo puede vencer con tanta facilidad a los golems, y el chico le explica que ninguno es rival para su espada, sin importar la cantidad. Luego le preguntó a Juno si tenía algo para comer. Juno le suplicó al chico que se marchara, advirtiendo que, por más fuerte que sea, la ciudad ya estaba condenada. El chico le pidió a Juno que se tranquilizara, y le preguntó por qué la ciudad está condenada. Juno se molestó por esto y lo insultó, diciéndole ciego. Luego señaló al golem más grande que había en la ciudad. Allí, Juno le preguntó al chico si acaso es capaz de matar al golem con su espada solamente. El chico, al ver al golem, dedujo por su tamaño que el laberinto que tenía la ciudad, en realidad era una máquina de destrucción. Le comenta a Juno que probablemente aquel golem fue construido y guardado en la ciudad para derrotar al legítimo rey demonio. En ese momento, un golem trató de atacar a traición a Juno por la espalda, pero el chico lo impidió, derribando a la máquina y luego lo rebanó. Este comenta que si no tiene comida, entonces se conformará con hierbas y pasto. Podía aguantar un tiempo más sin comer, a pesar de que ni siquiera ha desayunado. Juno menciona que todavía guarda algunos refrigerios, pero no eran demasiado sabrosos. El chico le ofreció un trato y es que, si ella le daba comida, él se encargaría del golem gigante. Juno no se creía esto, y le preguntó al chico su nombre. Este se presentó como Tojiro Yayu, de la escuela Yayu Shinkage Ryu, el último Yayu que queda en la tierra. Esto sorprendió a Juno, ya que no se esperaba que un visitante de tierras tan lejanas llegara hasta el mundo humano. Pero esto solo era el inicio de un mal presagio. Sojiro le explicó a Juno de cómo era capaz de usar las artes habladas. Juno trató de explicarle que, según la academia, los visitantes no podían utilizar aquel poder, ya que los visitantes hablan en otro idioma, mientras que los humanos, gracias a las artes habladas, pueden comunicarse. Sojiro, al escuchar esto, comenta que en ese caso lo dejará pasar y se quedará con la espada. Se preparó para enfrentarse al golem gigante y Juno trató de detenerlo, explicando que si va, morirá. Sojiro responde que morir no tiene realmente importancia, ya que si deja a la máquina viva, esta viajará hasta otras tierras humanas y las destruirá, por lo que no puede quedarse de brazos cruzados. Sojiro se percató de que el golem lo tomó como una amenaza. Rápidamente al chico se enfrentó a la horda, de máquinas que iban en su contra. Se abrió paso por la ciudad hasta llegar hacia la máquina gigante. Esta última dio un fuerte golpe contra el suelo, provocando un terremoto que azotó todo a su paso. Juno se asustó por esto, pero se sorprendió al ver que Sojiro era tan rápido como el sonido. El espadachín escaló el robot por su brazo. La máquina inmediatamente activó un mecanismo de seguridad y de su cuerpo. Desplegó unas torretas que dispararon una lluvia de flechas. Sojiro sonrió levemente al ver aquellas flechas, y fue capaz de bloquear cada una de ellas. Al ver que no podía seguir avanzando por el brazo, decidió descender. Por otro lado, el golem desplegó más robots que escalaran su cuerpo, y estos emboscarían a Sojiro, quien seguía descendiendo. Sojiro no tenía complicaciones, y usó los robots a su favor para acabar con ellos e impulsarse rápido por el cuerpo del golem. Cuando tuvo la oportunidad, sacó ventaja de altura contra el golem. Este último mostraría ser capaz de utilizar las mismas artes que los humanos. Esto sorprendió a Juno, pues era la primera vez que veía a una máquina utilizar una arte, concretamente las artes térmicas. El golem disparó un poderoso rayo en contra de Sojiro, la cual desintegró toda la ciudad por completo. Sojiro pudo esquivar dicho rayo, y aprovechó el momento para cortar la cabeza del golem. A pesar de ello, la máquina aún se mantuvo activa, y trató de aplastar a Sojiro con su mano. Aquí nos cuentan que el octavo año de la era, Eiroku, el fundador de Yagyu, Shinkage Ryu, llamado Muneyoshi Yagyu, derrotó a un alumno del gran espadachín Kamizumi Nobutsuna, utilizando solamente la técnica Mutodori. Esta técnica consistía en esquivar el ataque del rival, desarmarlo y usar el propio impulso del rival para derrotarlo. Sojiro usaría la técnica Mutodori contra el golem, esquivando su ataque y le cortó la mano. Aprovechó el impulso que tenía el ataque para que la mano saliera volando en contra de la máquina y se golpeara a sí mismo. El impacto fue tal que perforó la coraza del golem, dejando expuesto su núcleo. Dicho núcleo resultó dañado, y el golem cayó al suelo derrotado. Sojiro se deslizó por todo el cuerpo del robot para aterrizar ileso en el suelo. Debido a que el golem más alto fue vencido, el resto de máquinas que estaban por la ciudad se apagaron. Juno al ver esto no podía creer que de verdad un visitante pudiera derrotar al golem. En ese momento de impacto se daría cuenta de algo, y se preguntó por qué el gran laberinto se encendió. Pensó que Sojiro podía ser el culpable. Sin embargo, descartó esta idea. Sojiro se reunió con Juno y comenta que luchar contra el golem fue más divertido que vencer a un M1. Juno preguntó que era un M1. Sojiro responde que es un tipo de tanque. Juno aprovechó para preguntarle a Sojiro de cómo fue capaz de encontrar el punto débil de la máquina. Pero él no quiso responder y se marchó. Juno rápidamente lo detuvo para darle el refrigerio como parte del trato que habían hecho anteriormente. Sojiro tomó la comida, y le agradeció a Juno por eso. Aprovechó para comer y menciona que el refrigerio es mejor que los insectos y el pasto. Juno no dejó de mirar a Sojiro, y aquí nos cuentan que ella siempre ha odiado a la gente fuerte, debido a que por culpa de ellos ha sido reducida a un tipo de vida insignificante. Aunque todo quede en ruinas y hasta las tragedias sean pisoteadas, alguien como ella no tiene derecho a nada. Por esa razón, Juno se considera a sí misma como un error, pero ahora debía sostenerse como pudiera y seguir adelante. Ella miró por última vez la ciudad en llamas, y Sojiro se despidió de la prota, diciendo que se irá a buscar algo más divertido. Juno le aconsejó a Sojiro de que fuera a Aureatia, ya que aquella región se convirtió en el país más grande del mundo. Sojiro al escuchar esto se sorprendió, y le preguntó a Juno si acaso allí había gente fuerte, cosa que Juno afirmó. Esto emocionó a Sojiro, quien no pudo evitar ocultar su sonrisa. Juno le explica que en Aureatia existe algo llamado el Consejo de Aureatia, un grupo que convoca héroes de todo el mundo, y estaban planeando algo grande. Juno se quedó en silencio luego de la explicación, y cree que en Aureatia existirá alguien lo suficientemente fuerte para matar a Sojiro. Incluso cree que no sea uno solo, sino varios que pueden hacerlo, y tenía la confianza de que eso ocurriera. Juno le cuenta a Sojiro que existe un hombre, el segundo general de Aureatia, quien es conocido como Roskley, el absoluto. También mencionó a alguien llamado Toroa el Terrible, quien se oculta en las montañas de Witte. Kravnir, la puerta de la verdad, quien dice que ha podido dominar un quinto sistema de artes habladas. Está el visitante que liberó la gran fortaleza de hielo, Kazuki, el tono negro, o Lugnoca, el invierno, quien ningún ser humano ni visitante ha podido verlo. En este mundo, gente como ellos sobreviven incontables amenazas y saben todo tipo de verdades. Juno en el fondo quería saber a toda costa quién era Sojiro, y por qué era tan poderoso. Deseaba averiguarlo y así, tal vez, descubriría qué es el mundo lejano. Luego de pensarlo en un largo rato, Juno se ofreció a acompañar a Sojiro y guiarlo en su viaje. Ella comenta que lo guiará como estudiante de Nagan. De ese modo, nadie en Aureatia sospechará de ellos. Sojiro, al ver la expresión tan fría que tenía Juno, se emocionó, pues sabía que ella tenía una intención oculta. Luego le agradeció a ella por la guía y le comenta que se lo acompañará. Entonces, a partir de ahora podrá hacer lo que desee. Ahora es alguien libre. Juno al escuchar esto miró nuevamente la ciudad en llamas. Ahora que no tenía un hogar, ni tampoco un motivo para vivir, sentía que ahora puede hacer algo alocado y que nadie haría. Sojiro le preguntó a Juno su nombre, y ella se presentó con su título de La Garra Distante. Sojiro, al escuchar el título, decidió revelar el suyo, siendo conocido como la hoja de sauce. Si has llegado a esta parte del video, comenta la palabra héroe en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte la próxima parte de este anime.